Soy Santiago Oliveira, soy publicitario y la verdad que estoy muy contento y sorprendido por este reconocimiento, no me lo esperaba, así que un orgullo enorme y la verdad feliz, una buena forma de terminar un año que fue muy bueno para mí. ¿Qué decirles a los que están empezando? Bueno, cuando yo empecé no tenía ni idea de a dónde iba a ir y creo que ese es el mejor consejo, no pensemos a dónde ir, es avanzar, empezar a hacer las cosas y mientras las vamos haciendo van saliendo y como dijo alguien, a lo largo de mucho tiempo, unís los puntos y te das cuenta que todo tuvo sentido.